De lunes a viernes, analizaremos los acontecimientos y las entrevistas en el Ecuador y el mundo. Los temas más impactantes. Víctimas directas de la violencia de mi padre. Personajes que han dejado huella y que usted debe conocer. Hechos de impacto, con la dirección de José Toledo. De lunes a viernes, a las 18 horas, por Gamavisión.